Y ya estamos de regreso en un nuevo bloque del encuentro informativo y en este caso estoy acompañada aquí en el estudio porque es martes, llegó el momento de la columna de educación y comunicación, por eso le vamos a dar la bienvenida a nuestra compañera Cristina Cabral. Hola Cris, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Maricruz, buenas noches. Bien, bien, aquí trayendo algunas temáticas, en este caso más que vinculadas con la comunicación y educación, con cómo nos educamos en las cuestiones comunicacionales que tienen que ver con el uso de las tecnologías, con la inteligencia artificial, con debates que tienen que ver desde cómo utilizamos nuestros propios celulares y nuestras computadoras hasta las cuestiones geopolíticas más grandes en el mundo, porque hablar en este momento del control de nuestros datos, de cómo se comercializan nuestros datos y lo que estamos experimentando en nuestros celulares, que estamos hablando de algo y nos aparecen las publicidades, que es como que se adelanta a lo que uno está buscando y da un poco de miedo, por un lado. Por otro lado, una fascinación ante las cosas que pasan. Ahora que en WhatsApp está la inteligencia artificial, que nos incorporaron eso y que vamos probando cosas que no podíamos, que antes pensábamos que estaban como lejanas y que solamente tenían acceso a algunas grandes empresas, sin embargo ahora lo tenemos a disposición en el celular. Si nosotros, si nosotras tenemos a disposición en el celular esas posibilidades tecnológicas, imaginemos lo que son las grandes empresas en los grandes países centrales del mundo, todo lo que pueden controlar. Y el miedo también viene por el control de nuestra información, pero también de lo que pueden llegar a hacer con eso. Y cuando el gobierno nacional está planteando que sea nueve veces mayor el presupuesto para la inteligencia en nuestro país, para la SIDE, y cómo pueden hacer inteligencia en nuestro país con todo lo que nosotros vamos generando, nos da también un poco de miedo. ¿Quién va a controlar eso? Se está debatiendo esto a nivel nacional y me parece importante que sepamos que ante una sociedad como la que tenemos actualmente, que es de mucho control a través de las tecnologías, pensemos un Estado como el que tenemos ahora a nivel nacional, aliado con Estados Unidos de Israel, por ejemplo, sin plantear ningún tipo de soberanía sobre esto y sobre las tecnologías, lo que puede hacer con un presupuesto que va a aumentar nueve veces y que además no tienen que rendir y ni van a decir el 80% de ese presupuesto, ¿a dónde va a ir? Qué peligro para nuestra seguridad interna, para nuestra convivencia también democrática. Así que les quería traer un fragmento de una entrevista que realizamos con la Asociación Latinoamericana, con nuestra red latinoamericana, el viernes pasado, con una investigadora de la Universidad de La Plata que se llama Verónica Sforzing, hablando sobre esto, sobre las redes, sobre cuando le ponemos a aceptar las condiciones sin leer lo que estamos, es imposible leer cuando vos te hacen aceptar condiciones en los celulares, aceptar las cookies, aceptamos todo como para poder utilizar un montón de plataformas y todos esos datos, ¿a dónde van a parar? ¿Quién los controla? ¿Y qué peligro trae esto a nivel global también para nuestras democracias? Escuchamos un fragmento de esta entrevista. La verdad que un gusto estar en esta hermosa red de medios comunitarios, la verdad que la conozco hace bastante y bueno, un gusto estar acá en este programa con ustedes. Bueno, el tema de las redes sociales es un, como vos decís, a veces parece que no tiene que ver con nuestra cotidianidad, ¿no? Que está muy lejos y que no nos afecta y en realidad cada vez más, por suerte, estamos siendo un poquito más conscientes como sociedades de los problemas que trae la monopolización y la privatización de un ámbito tan importante como el de las redes sociales. Justamente lo primero que me parece que hay que poner sobre la mesa es que las redes que nosotros usamos cotidianamente, puede ser WhatsApp, puede ser Instagram, puede ser Facebook, puede ser YouTube, ¿no es cierto? Son de corporaciones transnacionales, están monopolizadas. Ese es el primer problema que tenemos. La concentración de los medios, ¿no? Que ustedes los conocen perfectamente bien. Nosotros en, desde los 80, en los 90 fue muy fuerte la lucha por la desmonopolización de los medios de comunicación, ¿no es cierto? Y pero sabemos que en América Latina tenemos grandes conglomerados de medios como Clarín en Argentina, o La Nación, o Globo en Brasil. Bueno, a nivel de redes sociales va mucho más allá de solamente comunicar, ¿no? Sino que las redes las usamos para, prácticamente, para muchas de las cosas de nuestra cotidianidad y cada vez más, ¿no? Porque las redes sociales las usamos para informarnos, pero para también comunicarnos con nuestros afectos, para comunicarnos con alguien que está lejos, para, este, también los más jóvenes construyen su subjetividad dentro de este terreno digital, porque sabemos que lo que pasa en Instagram a un joven lo afecta de una manera muy importante. Bueno, y ahí tenemos un problema que es mayor justamente por este uso más cotidiano y más abarcativo y más incluso ubicuo, ¿no? De las redes sociales. Y es que estas redes sociales están mucho más monopolizadas que incluso los medios tradicionales, porque los medios tradicionales estaban en, por lo menos tenían sede en nuestros países, ¿no? Pero, este, las redes sociales que usamos cotidianamente son conglomerados con grandes corporaciones transnacionales que pertenecen a Estados Unidos, las que usamos en América Latina, en un 80% pertenecen a Estados Unidos. Y, por lo tanto, tienen intereses tanto geopolíticos, porque son parte del entramado industrial, militar estadounidense, y así también tienen intereses monetarios, porque son empresas, ¿no? Bueno, tenemos que avanzar en la regulación de las corporaciones digitales. Para eso, los estados tienen que tener capacidad de regulación de lo digital, que es algo que hoy no lo tienen. Los estados latinoamericanos no tienen la capacidad estructural. Es decir, hay que construir cuadros con programadores, con ingenieros informáticos, hay que construir la seguridad cibernética, ¿no es cierto? Pero también la capacidad de regular a estas corporaciones, principalmente con leyes antimonopolio, con leyes de protección de los datos personales. Esto ya está pasando en Europa. Europa, en ese sentido, es vanguardia en la regulación de las corporaciones de lo digital, y sobre todo en protección de los datos de los europeos. Tiene que haber una trazabilidad, ¿no? Que nos digan, que los estados puedan exigirle a estas corporaciones para qué se usan los datos de nuestra población, por ejemplo. Entonces, leyes de protección de datos personales. Y hay que avanzar en la soberanía tecnológica y comunicacional. Soberanía tecnológica, es decir, tener satélites propios, que ha hablado de fibra óptica propia. América Latina tiene que volver a cerrar el anillo de fibra óptica. Tiene que cerrarlo en realidad, nunca lo cerró. Es decir, un conjunto de situaciones físicas que hay que construir y que, por supuesto, para eso necesitamos que la UNASUR, la CELAC, estén más presentes que nunca. Y eso va a permitirnos avanzar en soberanía de datos, en soberanía comunicacional, en construir un ecosistema digital propio, original, en donde la diversidad cultural de América Latina realmente tenga cabida y no tenga que adaptarse a estos formatos ya preconcebidos que nos propone Facebook o Instagram, sino que puedan haber software nacionales, software libre, que permita el desarrollo de múltiples propuestas de redes sociales, no las dos, tres conocidas que tenemos. O sea, hay que avanzar en una estrategia que tiene que ver a nivel regional y tiene que ser a nivel estatal. También los movimientos sociales, los movimientos sindicales. Tenemos que empezar a ser críticos con estas tecnologías, por eso celebro mucho este espacio. Y estos temas que no se debaten solamente en los espacios de investigación o en las universidades, sino que es algo de la cotidianidad de nuestras vidas que cada vez estamos debatiendo más estas cuestiones de la inteligencia artificial, del uso de nuestras redes, lo que está pasando con esto. Sí, tiene que ver con los datos, como recién escuchábamos, pero también tiene que ver con la cotidianidad y el uso que le damos a estas herramientas que pueden ser muy positivas, pero por otro lado también pueden generar como muchas situaciones complejas. Y pensaba también, teniendo en cuenta el uso que le dan nuestros hijos, nuestras hijas, adolescentes que tienen acceso cada vez a más temprana edad, a los celulares. ¿Cómo educar en el uso y en qué información y qué imágenes entregamos a esa red, a esa nube? Hoy me contaba una compañera de la Universidad de Río Negro que trabaja y que investiga sobre la cuestión de los usos de celulares en las infancias y especialmente en la educación, que estaba reunida con una directora de una escuela primaria, porque realmente es un tema que está muy en debate. Ya algunas escuelas y en algunos lugares del país están restringiendo el uso de celulares y es algo que se viene y que se va a debatir. Pero como vemos, es un debate que está súper abierto, que tiene un montón de aristas, porque como vemos tiene que ver desde cómo utilizamos nosotros hasta la cuestión de los datos, de el gobierno puede, no puede restringir, digamos, este gobierno no lo va a hacer, ¿no? Porque plantea la libertad absoluta, pero para nosotros la libertad absoluta es el control de esas empresas. Bueno, en nuestra provincia hay proyectos en la legislatura para abordarlo. Bueno, entonces tenemos que poder ir charlando este tema, conocerlo más y saber que es necesario conocer, charlar con la gente que lo está investigando y conocer aún más. Y una dimensión ambiental también que yo escuchaba esta semana decir que si nosotros buscamos una información en Google y que Google nos responde con un texto, en Wikipedia, por ejemplo, y otra cosa es si lo buscamos con inteligencia artificial y utilizamos la inteligencia artificial, estamos gastando y generando un costo de energía al planeta 10 veces mayor. Es decir, si vos buscas algo a través de Google y si lo buscas en inteligencia artificial, con inteligencia artificial, porque implica mucho más el cruce de un montón de datos, genera un montón de, implica buscar eso, un montón de energía más para el planeta. Eso imaginémonos cuando crezca, que ya está creciendo, digamos, terriblemente, porque podemos nosotros acceder a la inteligencia artificial a través de nuestros celulares, bueno, lo que va a implicar también el costo energético para nuestro planeta. Así que son muchas dimensiones para seguir charlando y para seguir educándonos, aprendiendo y saber qué tenemos que reclamar. Y también decisiones de políticas de los gobiernos, porque también hace poco leía cuando se empezó a implementar esto, que en WhatsApp nos empezó a aparecer, que no en todos los países WhatsApp tiene esto, porque el país debe adherir o no a esta decisión comunicacional de poder tenerlo. Y Argentina es uno de los pocos que sí está dentro, que empezó a incorporar este iconito allí en el WhatsApp. Entonces, también tiene que ver un poco con las políticas que llevan adelante los distintos gobiernos. Así que, bueno, son temas muy grandes que vamos a ir trabajando estos temas y es importante que los charlemos y que conozcamos un poco más. Bueno, muchísimas gracias, Cris. Gracias. Bueno, nos vamos a compartir un corte en este encuentro informativo y en un ratito volvemos con más. Gracias. 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 Gracias.